Don Ricardo, ¿cómo está? Don Daniel Coronel, muy buenos días. ¿Cómo está Don Ricardo? ¿Desde dónde se comunica? Excelente, Florida, en Plantation, Florida. En Plantation, Florida, qué bueno. Sí, señor. Muy bueno su canal, Don Daniel, y me parece espectacular esta interacción que tiene con todas las personas, usted a nivel de cualquier parte del mundo. Sí, señor. Sí, señor. Hemos tenido la fortuna de tener a muchos compatriotas como usted que se interesan, e incluso personas de otras nacionalidades que han empezado a ver este programa y, digamos, a disfrutar, que podamos compartir comentarios, noticias de actualidad, opiniones, en fin. Don Ricardo, lo vimos con mucha atención. Una tertulia sana, sí. Tres preguntitas, Don Daniel. Señor. La primera, ¿qué piensa usted del video del periodista sobre Iván Duque? Ajá. La segunda, ¿llegaremos a ver a Uribe preso realmente o eso simplemente es pura dilatación y ya muere todo ahí como pasa pues normalmente en Colombia? Y lo tercero es algo personal que me pasó porque, pues, como dice el señor anterior, la politiquería en Colombia se sube exactamente para robar y hacerle daño al propio ciudadano. Entonces, yo tengo un caso similar con una propiedad que me tomaron una posesión. Como es una propiedad grande, entonces hasta los mismos funcionarios se han prestado para poder dilatar o tomarse en la propiedad. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer referente a esto es, ¿un contratista de una administración municipal, sí, puede litigar su función y puede, siendo contratista, ser abogado de Alítero? Ok. Don Ricardo, vamos en el orden que usted propone. Sobre el video del señor Cohen, a mí me da la impresión de que eso no es un trabajo periodístico. Es un trabajo de un activista y no es que no sea legítimo, pero periodístico no es. O sea, tratar de presentar eso como si fuera un trabajo, buscar la información y la imparcialidad en eso, no me parece que sea. Estoy en desacuerdo con el gobierno de Iván Duque, con la terrible huella que dejó Colombia y todo, pero una cosa es la válida protesta de un activista contra eso y otra, un trabajo periodístico, cosas diferentes. Por lo demás, también siento que hay momentos de consideración humana y que quizás hacerlo delante de sus hijas no es lo más considerado en la humanidad humana. Pero lo entiendo, no es periodístico y ya. Segundo, el tema del señor expresidente Álvaro Uribe. Él está, toda su estrategia se está orientando a que prescriba la acción penal. A que llegue un momento en que, uy, se vencieron los términos, esto se ha acabado. Así como ha faltado fiscalía en este caso, han sobrado jueces. Han hecho las dos juezas un trabajo impecable mostrando por qué no se prohibía precluir la acción. Y otros jueces, los cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, mostraron también por qué era necesario procesar al expresidente Álvaro Uribe. Creo que eso, digamos, debe alentar la esperanza en la administración de justicia. En tercer lugar, usted pregunta que si un contratista puede actuar, puede litigar como abogado. Hasta donde, habría que mirar el caso en particular, pero hasta donde yo entiendo, sí, tener contratos con la administración pública no es incompatible con el ejercicio del derecho. Habrá que ver el caso en detalle, pero hasta donde yo sé, pues digamos, si una persona tiene un contrato por decir algo con el Banco Agrario, puede litigar como abogado en otra instancia, en un proceso particular, o enfrentarse a otra entidad pública sin que el hecho de que sea contratista le cree una incompatibilidad, a mi juicio. Pero como digo, es un tema que tiene que ver un abogado contemplando las circunstancias específicas del caso que usted plantea, don Ricardo. Muchísimas gracias, me da mucho gusto verlo, señor, que esté muy bien. Ay, se nos cortó. Doña Gloria Inés Figueroa Correa. Doña Gloria Inés, ¿cómo está? Muy bien, don Daniel, muy contenta de poderme comunicarle de mera directa, pues mis felicitaciones, y agradecimientos a usted y a su familia, todo lo que hace por buen periodismo, y deseo mejor, tanto desde el punto de vista personal como profesional, mucho manejo de situación en los momentos de dificultad, así como mucho manejo emocional también en los diferentes momentos de vida. Muchas gracias. Doña Gloria Inés, ¿desde dónde se está comunicando? En este momento en Bogotá, pero independientemente de donde me encuentre, a nivel nacional o fuera del país, siempre lo digo desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias. Tiene usted una escalera con un diseño muy interesante detrás de usted, esos escalones libres, todo, muy bonita arquitectura. Sí, también tiene una vista preciosa hacia los clientes de apartamentos. Ah, qué bueno. Doña Gloria Inés, la escuchamos con toda atención. Gracias. Tengo muchísimas preguntas, pero como soy consciente, que somos muchos los que queremos contar. Por pregunta, ¿usted considera que sería el mejor mecanismo, el mejor formato para que el presidente pueda aprovechar de mejor manera los espacios en televisión, en las transmisiones, cuando se quiere dirigir al pueblo colombiano, en estos espacios de televisión de los medios latinos? Doña Gloria Inés, muchísimas gracias. Bueno, primero, yo creo que el presidente sabe muy bien el trabajo de comunicarse. Él es una persona muy buena para el discurso y para la conexión con la gente. Quizás valga la pena concentrar esas intervenciones en unos puntos específicos y reiterarlos. Muchas veces, como los dirigentes están diciendo lo mismo, todo el tiempo piensan que ya ha llegado a la gente y resulta que elaborar un mensaje y lograr que llegue a la mayoría de los colombianos no es un trabajo que se puede hacer una sola vez. Hay que decirlo muchas veces y en esa medida los mensajes deben ser reiterados, sencillos y claros. No es aconsejable desde el punto de vista de la claridad comunicacional tener muchos temas al mismo tiempo porque tiende a dispersarse la atención. Entonces, yo creo que el secreto en esto es que menos es más. Unos cuantos mensajes expresados de manera breve y clara pueden ser más eficientes que una intervención larga.